¿Qué tal amigos? En este tutorial les mostraré cómo hacer una interacción on drag Y comenzamos con este drag interaction, aunque también se le conoce como swipe interaction Muy bien, aquí yo ya tengo mi frame con unos elementos y les voy a compartir las medidas de estos elementos Bien, la primera tarjeta 257 x 448, la segunda 225 x 392, la tercera 193 x 336 En la parte inferior una línea de 321 x 3 de ancho y se va a segmentar en tres líneas pequeñas de 107 Y las siguientes dos de 107 también pero con una opacidad del 0% Bien, ahora, primer paso Seleccionamos nuestro frame, lo duplicamos, lo llevamos acá Seleccionamos la primera tarjeta, la llevamos fuera Y le vamos a dar una posición de 45 grados Ajá Y esta tarjeta la volvemos a incluir dentro del frame Atentos Y deseleccionamos clip content Y ahora, seleccionamos esta primera tarjeta Copiamos Nos vamos a lo del siguiente frame Lo pegamos Y la tercera tarjeta la desplazamos aquí La segunda tarjeta Y limitamos el mismo tamaño en la primera tarjeta Ajá, lo adecuamos Lo adecuamos Ok Y eliminamos esta tarjeta Y esta línea de aquí, la segunda, le damos un 100% Bien Ahora Muy bien, si hay que empezar con el protocolo Vamos a ir paso a paso Bien, la primera interacción Seleccionamos esta tarjeta Nos vamos a Product Type Nos vamos al siguiente frame Y seleccionamos OnDrag Ajá SmartAnimate Y C-Out Y vamos a la previsualización Ajá Nice Perfecto Seguimos Seleccionamos el segundo frame Lo duplicamos Le vamos acá Eliminamos esta imagen Eliminamos esta imagen Y esta segunda tarjeta la desplazamos fuera del frame Le damos 45 grados Y atentos Volvemos a incluir a esta tarjeta dentro del frame Ajá Y nos vamos Antes de continuar Te invito a darle un buen like Y suscribirte a mi canal A este frame Seleccionamos Copiamos Seleccionamos Y pegamos Y esta última tarjeta La adecuamos a este tamaño Ajá Ajá Ok Y eliminamos Y la tercera línea Le damos Su 100% De opacidad Y seleccionamos Esta tarjeta Vamos a Prototype Y creamos La interacción OnDrag Ajá SmartAnimate Y C-Out Bien Y revisamos Nice Uno Uno Dos Perfecto Y ahora Que sigue Bueno Hay que agregar Una interacción Pero a la inversa Entonces Seleccionamos Esta tarjeta Vamos a Prototype Y vamos a la inversa OnDrag SmartAnimate Y C-Out Seleccionamos Esta tarjeta Y aquí Seleccionamos Y vamos a la inversa Y seleccionamos OnDrag Y vamos a la previsualización Y aquí está La interacción A la inversa No Perfecto Pero quiero agregarle Algo más Algo más Para que la interacción Se haga En bucle Algo cíclico No Bien Vamos Al último Al último Frame Lo duplicamos Y Afino esto Esta tarjeta Esta tarjeta La Voy A eliminar No Perdón La voy a llevar Aquí afuera Le voy a dar Sus 45 grados Y esta tarjetita Le voy a agregar Una interacción OnDrag Ajá Eso lo quiero revisar Ok ok Atención Lo que les decía La tarjeta hay que incluirla dentro del frame Ajá Hay que revisar otra vez Un Una Dos Tres Ok Ya nos quedó fuera Bien Ahora Este frame Que nos ha quedado vacío Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar La siguiente interacción Vamos A dirigirlo A la primera Con un After Delay De 200 Supongo Con un Dissolver Ajá Y ahorita les voy a mostrar Que es lo que va a suceder ¿No? Uno Dos Tres Iniciamos otra vez Desde el inicio Uno Dos Tres Nice Muy bien Entonces Este es el resultado Amigos Perfecto Este Pues Espero que puedan aplicar Este nuevo conocimiento En algún proyecto Que tengan Realmente me gusta mucho Y Pues nada Saludos amigos Y no olviden suscribirse A mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!